hola a todos no tienes que dormir vos mira tus ojos lo siento pero tuve un bajón de energía entonces me quedé sin internet por un par de minutos pero acá estamos de nuevo lo siento por ello voy a aprovechar el momento de que se ha dejado de compartir pantalla para poder pasar asistencia les recuerdo que vamos a pasar asistencia en tres ocasiones entonces mientras menciono sus nombres por favor me dicen present o presente both of them are valid Amilcar Gustavo presente Ana Claribel Ana Claribel García Cotto Ana Claribel García Cotto ah ok ok I heard you let's see who's next Ana María Aguilar presente Carlos Ernesto Carlos Ernesto Stephanie Janet Fátima Alejandra Ah, ok, thank you Jonathan Alexander Presente Ok, thank you, mister José Ernesto José Ernesto is in here Ok, not here Carla Benazir Presente Alright, it's Benazir, right? Yes Ah, ok, ok, good Natalie Vanessa Presente Ah, ok, and you're sleeping Presente Ok, good Nubia Suleyma 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 Suleyma, right, ok, good Thank you Good Romeo Alexis Present Alright Turn on your camera, I mean, fair Rosa del Carmen Presente Ok, thank you Roxana Yesenia Presente Ah, ok, thank you Stephanie Adeline Presente Presente Ok, thank you Stephanie Lissette I don't have any other Stephanie Lissette de Pérez Rupia It's in here Ok, not here Nice Teresa Rodríguez Teresa Rodríguez Presente Presente Ok, thank you Miss Vidal Antonio Presente Ok, thank you Mister Alright Let's see William Alberto Presente Alright, thank you Mister Then we got the last one Joanny Noemi Presente Ok, perfect Good Let's continue Voy a compartir la pantalla en la que estábamos Igual this one Yeah, this one was Was The page Alright We were doing this This, this And this Bien, nos habíamos quedado Les mencionaba que Cuando hablamos de You are Ok Tiene dos funciones Una como segunda persona Tú eres O tú estás Ustedes O usted está Como usted quiera Como usted quiera llamarlo Then we got el You are Ok Como plural Ustedes son O ustedes están Ok This is part of the form of the word to be Entonces Esta es la forma en cómo va Conjugado el verbo to be Con los subject pronouns O los sujetos Ok Los pronombres Por así decirlo Los más comunes Que utilizamos para formar oraciones Good Let's continue Positive sentences Ahora bien Ahora Usando el vocabulario Que teníamos anteriormente El que vimos al principio Vamos a crear Pequeñas oraciones Ya conjugadas Con el verbo to be And we got I am Maintenance Ok This is the first person Ok So acá es cuando ya básicamente Nosotros hablamos De nuestra ocupación O profesión If I say I am Maintenance Yo estoy diciendo Soy encargado de Mantenimiento Mantenimiento Ok I am Maintain Soy encargado de Mantenimiento Right Let's see Who can help me Stephanie Janet Stephanie Janet Ayúdenme a leer Por favor Help me a reading You are a floor manager Ok Very good Thank you Yeah You are a floor manager Ah Usted es un encargado de piso Ok O tú eres un encargado de piso As you want to say So in that case We are mentioning What We are mentioning The occupation Of that person Ok Entonces acá ya estamos hablando En oraciones Positivas Ok Mencionando Que Mencionando Professions Or occupations Partes de nuestro trabajo Ok In a company So we got both sentences there I am Maintain Ok And You are A floor manager Entonces acá ya tenemos en contexto Parte del verbo to be Unido con los pronombres Y el vocabulario que vimos al principio Perfect Hasta acá Tenemos alguna pregunta Something that might not be clear for you Algo que no esté tan claro ¿Todo está claro? Ah Ok Good Claro como la horchata Nah 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 Like Pure water Right Good Let's continue Alright Positive sentence Let's see Fátima Centeno Help me out reading this He is a supervisor Ok Very good Thank you He is a supervisor Aquí ya estamos hablando de una tercera persona Recuerden ¿Cómo funcionan las terceras personas? Ah Yo soy primera persona Fátima Ok Segunda persona Supongamos que tengo una conversación con Fátima Y estemos hablando de Romeo Ah Y le diga a Fátima Hey Fátima He is a supervisor Ah Primera persona Fátima Segunda persona Porque me escucha Y Romeo Tercera persona Porque es el que sale a relucir en la conversación Ok That's the how it works Entonces así como funcionan las terceras personas Good Next Sentence Let's see Let's see Who can help me out reading in here Amilcar Help me out reading please Ok He is a truck driver Thank you mister Yeah He is a truck driver Right So in this case We are mentioning We are mentioning A third person And what are you saying We are mentioning The occupation That this person Presents En este caso ¿Cuál es la ocupación De esta persona? De él A un conductor De camión Right So he is A truck driver So we got Very very short Examples In here Good ¿Alguna pregunta Con relación A estas personas? Hasta acá Any questions? Una pregunta En el caso Del truck driver Solo en general Solo es para los que manejan Y camiones de carga pesada O es también Para todo aquel Que maneja Por ejemplo Como los Como puedo decir Como los Carros O vehículos de construcción Sí, sí También aplica Vehículos de construcción Por ejemplo Un camión de basura That's a truck driver That person Yeah Truck Es todo aquel camión pesado Ok Truck Hay una sección De las rastras Que es An 18 wheels Que sería La frase Para mencionar Una rastra Ok That's an 18 wheels Yeah A truck Es like Todo aquel Aquel Que sea camión Grande Ok That doesn't belong A car Good Let's Continue Jonathan Help me Are ready Please They are Engineers Ok Thank you They are Engineers Si ven la palabra Engineer Ok Lleva una S Why it has an S Porque aquí Porque aquí Ya estamos hablando De plurales Ok Si yo digo Engineer Sin S Significa Ingeniero Ok Only one person Solamente uno Yeah Entonces si digo Engineers Con la S Agregada Es porque ya son Varias personas Ok So They are Engineers Ellos son Ingenieros Ingenieros It's like that Good Ah Let's see Ana Help me Are reading Please She is A secretary Wow Ok Thank you She is A secretary Ok She is A secretary That's part Of The Examples That we're Going to be Doing Just give me A second We're going to We're going to Continue With this All right Positive sentence And contractions But before Doing this Pero antes De comenzar O antes De avanzar Con esto Let's see I would like To know What What is The profession That we do What is The profession That we develop In our company Bien Ahora quiero Que ustedes Ustedes En base A lo que hemos Estado viendo Quiero que me hagan Una oración Mencionando Cuál es Su ocupación O profesión In a company Example Yo puedo decir I am A teacher Ok And you are My student Inclusive Pueden utilizar El estudiante Pueden decir I am A student Porque ahorita Están siendo Mis estudiantes Ok So in that case Let's do it Quiero que me hagan Una oración Ahí Con la profesión O ocupación Que ustedes Desempeñan En su lugar De trabajo Ok Let's do it Si no quieren Mencionarla Pueden ocuparla O pueden ocupar Otra Example I am I am a nurse I am A doctor I am A What What else Ya hay tantas profesiones Y no I don't remember them Architect Engineer Lawyer A lot of them Usemos una At random My idea Is that you Can Can Sign your Profession La idea Es que Ustedes Me puedan Mencionar Un ejemplo Utilizando Profession Let me know When you finish Me avisan Cuando terminen Por favor Ok So we can move on Una consulta Yes Dígame Roxana Yo quisiera Este Decirle Cuál es Mi ocupación Laboral Pero No sé Cómo Este Se dice Auxiliar De bodega Ok Dime a second Ya se lo escribo En el chat Dime a second Auxiliar De bodega Si Dime a second Voy a dejar de compartir Ahorita Y se la menciono Dime a second Dime a second Ah ¿La puede ver en el chat? ¿Rosana? Sí, dígame. ¿La pudo ver en el chat? No, no. ¿Cómo se pronuncia el día? Ah, Warehouse Auxiliar. ¿Auxiliar? Ajá, Warehouse Auxiliar. Ah, ok. Gracias. All right. Good. Let me know when you finish. Me hacen saber cuando termine. Please. Ok, cuando es mensajería, we're talking about, like, correos. Vidal. Eh, no. Digamos, mensajería, eh, bueno, sí, mensajeros, mensajeros que andan dejando productos bancarios en diferentes viviendas, trabajo. Corrier. Eso es, eh, es corrier. Corrier. O corrier. Corrier. Ajá. Wait, wait, wait. Cor-o-o-r-di-n-a-t-o-r. Like this. En ese momento. No, no hacemos menos como se pronuncia, pero sí sé que eso es. Yeah, like, carrier. Carrier, coordinador. Yes. There you go. Do you have any other extra question? Are you sure? Yes. Finished. Ah, ok. Perfect. Who else finished? Alguien más quiere terminar ya. Ok, like, let's see. Finished. Perfect. Finished. Perfect. I'm going to start with, let's see. Publicidades. We got publicity and we got this other question. Let me see. Este, una pregunta. Para cajeras, ¿cómo es? Ok, give me a second. Ya les la escribo. Actually, it has to be a cashier. Ok, cashier. What do you say? But there's another way. Aparte de publicity. Let me see. There is another way. It's... Ah, que apín. Asistente de oficina. Office assistance. Ok, publicidad. Advertisement. Ok, aparte de publicity, es adver... Para el que me decía publicidad. Ok, advertisement o publicity. Eh, asistente de oficina. Ah, office... Asistence. Asistente. Ah, this is amazing. ¿Quién más? Cajera. Ah, cashier. There you go. Para los que me decía, ¿cómo se decía cajera? That's cashier. Ok, that's the one. Ok. Good. Let's start. ¿Ya lo tenemos? Yeah. Perfect. Good. Jonathan, I'm going to start with you. That's your professional occupation, mister. Ah, este... No sé cómo se dice asesor de servicio técnico. Ah, no la he escrito todavía o ya la tiene y no sabes cómo se puede decir. ¿Cómo se pronuncia? No, no la tengo. No la hice, pero yo le había puesto courier. Eso es lo que voy a puse ahora. Carrier. Courier. O courier, no sé cómo se pronuncia. Es lo mismo, mensajero, lo mismo del otro señor. Ah. Porque yo no sé. También podemos decirlo, like courier. 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 Ok. Mencioné la en la oración. I am courier. Ok. I am a courier. A. Ya, le falta la esta. A. I am a sending in the chat. A. Ese, ese A es llamado artículo en inglés. Article. Está A y está AN. ¿Cuál es la función de esos? Esos significan un o una. Un o uno. Ok. Un, una, un, uno. Those are like the meanings. Esos son los significados que tienen en español. Ambos. Tienen el mismo significado. ¿Cómo funcionan? Funcionan, por ejemplo, el A funciona cuando la siguiente palabra la colocamos con consonante. N funciona cuando la siguiente palabra la colocamos con vocal. Ejemplo de ello. A teacher. Va con A. An. Engineer. Exactamente. An engineer. There you go. Entonces ahí, si ven, la siguiente palabra comienza con vocal y la otra comienza con consonante. Generalmente se dice que se rige por la letra de la siguiente palabra. Yo no digo generalmente por la letra. A mí me gusta aclarar eso. Generalmente se rige por la pronunciación inicial de la siguiente palabra. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos la palabra university. Si ustedes pronuncian university, ¿verdad? Que no inicia con vocal. No inicia con vocal. La pronunciación. University. No suena como vocal. A university. University. Entonces, ¿qué pasa en este caso? No decimos an university. Decimos a university. ¿Ves? Entonces, generalmente esta regla se rige por la pronunciación. Tenemos otro caso especial. En el caso de esta palabra, our. Listen up the pronunciation. Escuchemos la pronunciación. Our. Ah, suena como vocal, ¿verdad? Our. Entonces, acá, la regla a mí me dice que esta yo la voy a colocar con an. A pesar que la siguiente palabra, o sea, comienza con consonante, pero en la pronunciación es our. Se comienza con vocal. Entonces, se coloca así. Entonces, yo lo que digo es que an es cuando la siguiente palabra inicia con un sonido consonante vocálico. Con un sonido vocálico. Y a es cuando la siguiente palabra comienza con un sonido consonántico. Entonces, así sería más o menos la forma en cómo vamos a mencionar a estos artículos. Que así se les conoce en inglés. Articles. Artículos. Good. So, Jonathan has already finished. Thank you, Jonathan, for your example. Okay. Now, Ana Aguilar, read your example. Okay. I'm a telephone operator. Ah, okay. A telephone operator. Very good. Thank you, Ana. Now, Carla. You got the microphone off. I am expert assistant. Ah, okay. Okay, very good. Nice. Thank you. Stephanie, Janet. I am a casher of a cooperativa. No sé cómo se pronuncia. A cooperative. But in this case, yeah, it might be like a... Okay, good. Like a band, right? Okay. A cheer. Good. Thank you, Stephanie. Now, Teresa. Your turn. I am third manager. Ah, okay. Very good. Thank you. E-mail manager. Novia Suleyma. Your turn. In my case, he's, uh, correct. Eh, I am, um, Albert Tasman. Mm, I am an advertisement. Yeah, I, uh, like, publicista. That would be the word, right? No, but in this case, eh, advertisement is, like, publicidad. Publicista has to be like this. Okay, it would be publicista. Okay, like, public. Okay, but in that case, Advertisement, like this, look, ads, like this, es anuncio. Okay? Advertisement. Like this. Advertisement, eh, es la forma contractada de todo eso, es ads. Entonces, usted tendría que hacer así, advertiser. Okay. Like this. Advertiser. That's the person. Okay? Entonces, esa sí es la persona, la publicista. Advertiser. Ahora, solo, solo una pregunta. Usted dijo de que, en una oración, cuando va a una vocal, se le antepone, eh, ¿cómo se llama? And. Mm-hmm. Para decir un o una. Mm-hmm. Pero en el caso este que comienza con una vocal, sería correcto decir and. Mm-hmm. Yes. That's the correct form. Yeah. Read it. Leala. I am a advertiser. Okay. I am an advertiser. Very good. Yeah. That is your profession. Good. Vidal. Thank you, Nubia. Vidal, your turn. I am a career coordinator. Okay. Very good. Thank you. Roxana. 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 I am a warehouse auxiliar. Okay. Warehouse auxiliar. Okay. Very good. Thank you, Roxana. Joani. I am secretary. Easy, right? Okay. That is an interesting job that you have. Thank you, Joani. Fatima. Fatima, your turn. I am accounting assistant. Okay. Accounting assistant. Okay. Very good. Thank you, Fatima. And Anna, your turn. I am a secretary. Ah, we got two secretaries there. Good. Thank you, Anna. William. Your turn is there. Uh, person, uh, clean personal, okay. Ah, okay. Very good. Very good, mister. Let's see who's next. Ah, se me movieron las cuadrículas. Dile a second. Stephanie Vásquez. I am a office assistant. Okay, very good. Thank you. Natalie. I am office assistant. Okay, very good. Thank you. Rosa. I am a cashier. Ah, okay. Ah, we got a second cashier in here. Very good. And thank you, Rosa. Amilcar. Prayers. I am, uh, an agent of, uh, call center. Ah, call center agent. Yeah. That's nice, man. What call center are you working on? Um, concentrics. Ah, good. That's nice. All right. Romeo. Thank you, Amilcar, by the way. Thank you. Um, technica, electricis. Ah, you're an electrician. Good. Good. Ah, and the last one, Teresa. Yeah, Teresa has to be the last one. ¿A mí? Yes. Ya lo dije. Ah, really? Nuevamente. Ah, no, no, no. Es que se me movieron las cuadrículas. Sí. Okay. Yo estaba así como que, ¿otra vez? No. Nada, nada para hablar, Teresa. Okay. Otra vez, otra vez. Ya se me estaba enojando. ¿Está bien? No problem, no problem. No, está bien. Okay. Oh, yeah. No problem, Teresa. I am ser manager. Ah, okay. Very good. Thank you, Teresa. Good. Let's continue with this. Let's continue. Give me a second. Voy a poner de nuevo la presentación para continuar. Ah, we got it here, here, and this one. There you go. Me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Yes. Okay. Perfect. There you go. Let's continue. This part, you got it in your manuals. Esta parte está en el manual. Okay. En el PDF que les envié temprano. And it says, affirmative statements. Oraciones afirmativas. And we got some examples in here. Y acá tenemos algunos ejemplos. Ah, let's see who can help me read these examples. Bueno. Como ya. Estoy un poquito cansado. Voy a poner a leer a alguien por acá. Carla, ayúdeme con la primera oración. I am Natalie. Ah, okay. I'm Natalie. Okay. In this case, in this case, it has to be, en esta parte que está contractada o está unido, el pronombre, ay, con la forma del verbo to be, am, fusionada, acá sería, am. Am. Okay. 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 I am Natalie. I'm Natalie. Okay. Very good. Thank you. I am Natalie, right? This is first person. Aquí es una primera persona. Okay. I am Natalie. Puedes decir a Carla, en este caso, I am Carla. I am Romeo. I am Stephanie. Okay. First person. Remember that. Okay. Or am. En esta forma, ya va contractada. Okay. Y hay una reducción en cuanto a palabras. ¿Por qué? Porque aquí estamos uniendo el pronombre con la forma del verbo to be, que en este caso es el am. Okay. Am Natalie. Romeo, help me out reading the second example. You are a secretary. Secretary. Y el que sería, you're a secretary. Okay. Thank you, Romeo. Yes. In this case, you are a secretary. Okay. That's a second person. En este caso, igual, unimos el pronombre you, okay, y la forma del verbo to be, y que en este caso es are. Entonces, ahí la fusión la pronunciamos como you're. Listen. You're. Yes. You're. Okay. You're a secretary. Okay. Very good. Let's continue. I don't know who can help me out reading. Joannie, read the example number three. He's a engineer. Okay. He's. He's. He's a engineer. Okay. Thank you. Yes. En este caso acá ya es cuando hablamos de las terceras personas, right? He is an engineer. Ya es una tercera persona. Entonces, acá unimos en una contracción, una contracción, la forma del pronombre, en este caso, he, y la forma del verbo to be, que en este caso sería is. ¿Qué hacemos? Colocamos el pequeño apóstrofe en la parte de arriba y simplemente colocamos la S y decimos his. His. Yeah. En uno es he is de forma separada, his forma contractada. He's an engineer, right? He's an engineer. Okay. Then the last one, Vidal, help me out reading, please. She is a floor manager. Okay. Help me out reading the next one. She's a floor manager. Okay. She is a floor manager. Thank you, by the way, Vidal. She is a floor manager. Okay. That's the long one. And then we got cheese. Okay. Esa sería la pronunciación ya de la manera contractada. Cheese. Cheese is a floor manager. Okay. Yeah. Entonces, ahí tenemos ya formas contractadas. Vamos a, vamos a practicarlas así, contractada y no contractada. La primera, I am. Forma contractada. Am. Okay. Am. Forma separada. You are. You are. Yes. Ahora forma contractada. You're. You're. Very good. Ahora, he is. He is. Okay. Now, contractada. He is. He is. Very good. Now, she is. She is. Contractada for. Cheese. Cheese. Very good. Very good. Good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Do we have any questions? ¿Algo que no esté del todo claro? Something like that. Perfect. Everything is clear. So, let's move on. Entonces, avancemos. Negative statements. Estamos hablando de oraciones positivas. Now, let's talk about negative statements. Oraciones negativas. This is another part that you got on your manuals. Okay. ¿Qué hacemos en las oraciones negativas? This is very simple. Es bastante sencillo. What do we do? Colocamos la palabra not. Okay. Not. ¿Y dónde colocamos esa palabra? La colocamos entre el verbo to be. Ya sea am, is o are. Y el complemento. Que en este caso puede ser la profesión o cuando mencionamos nuestro nombre. ¿Ok? O ocupación. Entonces, en medio de esas dos tiene que ir la negación. Que en este caso sería la palabra not. Example of them. Dice la primera oración. I am not Natalie. ¿Ok? En la positiva decíamos I am Natalie. En esta es I am not Natalie. ¿Ok? O la forma incontractada. I am not Natalie. ¿Ok? Entonces, también es it's acceptable. ¿Ok? I am not Natalie. Contractamos la forma del pronombre con la del verbo to be. Y luego el not después de eso. Y después el complemento. Que en este caso sería el name Natalie. Good. Let's see. Rosa, help me at reading the second example, please. You are not a secretary. Alright. Good. And you are not a secretary. Ok, thank you. Yes, we got both sentences in there. Tenemos la de forma larga y forma contractada. Right. You are not a secretary. Oh, you are not a secretary. Good. Ustedes se podrán preguntar. ¿Cuál es la diferencia en que vaya contractada y la que no va contractada? Easy. Ambas significan igual. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en un texto formal se coloca de forma separada. Ok. En este caso, you are not a secretary. Esa es una manera formal. Ok. Entonces ya con contraction, con contracción, you are not a secretary. Ya esa es una forma informal. Ok. Y aquí es informal. Esa es la única diferencia. Quien es formal y la otra es informal. Ok. Good. Teresa, help me at reading the next example. Ok. Aquí vamos. All right. He is not an engineer. Ok. Very good. He is not an engineer. Ok. Very good. Thank you. He is not an engineer. He is not an engineer. Ok. Contracted and not contracted. Let's see. And the last one. William, help me read the last one. He is not a floor manager. Ok. Good. He is not a floor manager. Ok. Thank you, mister. Ok. So similar to the other ones. Ok. She is not a floor manager. Ok. And then we got, she is not a floor manager. Ok. So what do we do there? Just add not. Simplemente agregar la palabra not para formarla ya de manera negativa. Ok. Good. So that's, that's part of the practice that we're going to have for life right now. Ok. Let's move on. Avancemos. So you see, this one, it's pertaining to plurals. Aquí ya es cuando ya hablamos de plurales, por así decirlo. How come? Si vemos acá, tenemos la primera oración que dice, we are Irene and Cindy. Ok. Entonces utilizamos we are porque ya estamos hablando de dos personas. Ahí dos personas están, digamos, incluyendo dentro de una conversación o dentro de esta oración para ser específicos. Ok. En este caso es como que Fátima dijese, we are Fátima and Ana. Y añadimos a Ana ahí. Entonces ellas dos se están incluyendo dentro de una oración. Entonces como son dos personas, that's related to plural. Y como las dos se están incluyendo dentro de una misma actividad, por así decirlo, se utiliza we are. Ok. ¿Cómo así? Podemos decir nosotros, we are in the class. Estamos en la clase. Ahí se incluyen ustedes y me incluyo también. Ok. So we are Irene and Cindy. Forma contractada. We are. Ok. And here the pronunciation changes a little bit. Aquí la pronunciación cambia un poquito. We are. We are. Ok. That's the contractual form. Ok. We are Irene and Cindy. Good. Stephanie Vasquez. Help me are reading the second example. You are manager. Ok. You are managers. Ok. Thank you. Yes. In here. It's likely similar to the other one. You are managers. Si bien acá hay a la palabra managers, lleva la S. Entonces fácilmente podemos concluir que este you are no es cuando estamos diciendo tú eres. Ok. Sino ustedes. Ok. Ustedes son. Ok. I am managers in this case. Ok. Yeah. And the last one. Let's see someone that has not participated. I need someone that has not participated. Stephanie Jeanette. I know that you have participated but I couldn't find any other one. Let's read the last one please. Colleagues. Colleagues. Yeah. Colleagues. They are colleagues. Uh-huh. They are colleagues. Colleagues. Very good. Yeah. They are colleagues. Or they're colleagues. Ok. Colleagues. They are colleagues. Colleague means colegas de trabajo. Ok. That's colleagues. Colegas de trabajo. That's the correct translation to that word. Ok. Okay. Colegas de trabajo. Colegas de trabajo. Colegas de trabajo. Colegas de trabajo. There we go. Can I move on? Alguna pregunta hasta acá? Any question related to this? Algo que no esté del todo claro? Ok. I like that. Everything is super clear. Una consulta. Ah, tell me. En una oración. Entonces, al formar una oración, escribiría la manera correcta de escribir sería, we are Irene and Cindy. No sería, we are, we are Irene and Cindy. Es que ambas son correctas. De hecho, we are, we are, la pronunciación. Las dos son correctas. Las dos se pueden usar. Yo lo que hablaba era que el we are Irene and Cindy, a comparación de we are Irene and Cindy, es que una es formal y la otra es un tanto informal. Digamos que para una carta formal que usted redacte, o para algo realmente formal, para presentarle, por así decirle, a su jefe o alguien por el estilo, tiene que escribir texto formal, sin contracciones. Pero al momento de hablar, al momento de escribir un texto que no sea formal, ya sea para alguna tarea o algo, también se pueden usar así, las contractions, y no hay problema. Ah, bueno, gracias. Ok. No problem. Good. Did you finish writing this? No sé si estaban copiando, ¿terminaron de copiar? Yes. Perfecto. Let's continue them. The verb to be in negative statements. Ahora bien, la forma en como va el verbo to be en oraciones negativas. Sorry, it's like this. This subject pronounced and never, it's missed, ¿ok? Y esto es básicamente la estructura, ¿ok? El subject, verb to be, en la forma del verbo to be que tiene que ir de acuerdo al pronombre, y luego el not, ¿ok? El not. Y luego el complemento que sirve para ser más específica una oración, ¿ok? And here we have, I have not added a, how can I say, a complement. I'm going to put it in here, all of them, and then we're going to practice this thing. You and me, we got the, okay, let me see. Here we are. So, in here we got, I am, okay, and then we got the word not. Entonces, acá para formar oraciones negativas tenemos I, luego am, y luego not. Y luego el complemento puede ser una profession, una occupation, o algo que queramos mencionar que estemos negando, ¿ok? So, I am not a doctor, so, esa es la oración que yo puedo dar sobre mí mismo, ¿ok? I am not a doctor, I am a teacher, ¿ok? Ahí ya estamos con dos oraciones, una positiva, una negativa, ¿ok? How come? Puedo hacerla a viceversa igual. I am a teacher, oración positiva. I am not a doctor, oración negativa, ¿ok? Ahí puse las formas contractadas, ¿ok? Si tenemos el I am not, podemos decir I'm not, en forma contractada. Luego tenemos you are not, o you're not. Luego he is not, o he's not, ¿ok? Then we got she is not, or she's not. So you see all of them are contracted. It is not, or it's not. We are not, or we're not. Then we got you are not again, or you're not. Y luego al final, they are not, or they're not. Okay, entonces, ahí está, forma larga, ¿ok? Y la forma también contractada, de cómo se puede contractar todo eso, y hacer un tanto más reducido. Generalmente usamos más las contractions cuando estamos hablando, ¿ok? In the spoken English. That's the easiest way, or the way we use it the most. Okay, this type of contractions. All right, I don't know if you have any questions related to this. No sé si tenemos alguna pregunta con relación a how to contract this type of words. No sé si hay alguna pregunta en cómo se contractan, o algo por el estilo que no haya quedado del todo claro. ¿O la pronunciación de alguna de ellas, contractadas? Everything is clear. ¿Todo está claro? Yes. Perfect. There you go. I like when you say that. Good. Do you finish writing? No sé si están copiando esto, ¿terminaron? You finish? Yes. Very good. Perfect. Now, let's look at some examples. Perfect. Ahora veamos algunos ejemplos. Example of these things. Amilcar, help me read this. I am not an engineer. Okay, very good. I'm not an engineer. Okay, very good, Amilcar. Very good. I am not an engineer. Negative. Good. Thank you, Romeo. Now, Rosa. Read the next one, Rosa. He is not a teacher. Okay, thank you. He is not a teacher. So, that's something completely negative. All right. Let's see. Natalie, help me read the next one. She is not a secretary. Daddy. Daddy. Okay. Okay, thank you. She is not a secretary. Okay. Good. And the last one, I mean, not the last one, but this one is something that we have not seen before. This is a sentence using it. And this one is going to be read by Fatima. Help me read it. It is not a bone. Okay. Thank you. Yeah. It is not a bone. Okay. There you go. So, it, recordemos, es para cosas inanimadas. Lo usamos para cosas que generalmente no posee en vida. Okay. Like a table, like a wall, a computer. Okay. There you go. So, entonces, ahí es donde reemplazamos it. Okay. Reemplazamos el nombre de un objeto por it. Able. Good. Able. Sí. Able. We are. Teresa. Help me at reading. We are not. Mechánic. Ya que estamos leyendo, Teresa. Help me at reading the last one. Ah. We are not. Ay, ¿esa palabra cómo se pronuncia? Mechánic. 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 Yeah. Mechánic. Mechánic. Ajá. We are not mechanics. Very good. Yeah. We are not mechanics. Okay. Nos somos mecánicos. Yeah. There you go. Thank you, Teresa. So, in that case, we got the word mechanics included. We got another one and this one. Jonathan, help me at reading this one. And you are not a student. Students. Ah, very good. It's plural, right? So, the word has to be with an S. Entonces, en este caso acá, la palabra students ya tiene que llevar una S. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de más de una persona, right? Aquí es más de una persona. Ustedes no son estudiantes. Si ven aquí y en plurales, no utilizamos el A or N. El A or N simplemente son para singulares, ¿ok? Solamente para singulares o para hablar de primera persona o segunda, pero no para plurales. En los plurales no se colocan. All right. And the last one. Ana, help me at reading the last one, please. Ana. Yes, you. You, it's me. Yeah. Ah. They are not office managers. Okay. Thank you. They are not office managers, ¿ok? Entonces, ahí la palabra office managers tiene que ir en plural. If you see, you got the S, ¿ok? They are not office managers. So, we're giving a sentence in negative, right? Good. Bien. Esto entonces es una serie de ejemplos de cómo formular oraciones en negativo. Using, you know, like the verb to be. Usando la forma del verbo to be. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una consulta. Ah, ya. Tell me. En la parte que dice, it is, ¿se pronuncia it is o iris? Se pronuncia de las dos formas. De las dos formas. It is, es forma lenta. Pero si ya estamos hablando, it is. ¿Ok? Ya es un tanto más fluido. It is a bone. O it is a bone. Sí, ya cuando ya estamos hablando, la T se convierte en R. It is. It is a bone. So, you see. Yeah, no problem about that. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Good. If you don't have any other questions, si no tenemos ninguna otra pregunta, I'm going to show you what are we going to do as the last thing. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer como última, ya, como última pequeña actividad. Por cierto, les pido de su amable comprensión, ya que tuve un pequeño inconveniente con el internet al principio. Si recuerdan, nos tardamos como cuatro minutos, me tardé como cuatro minutos para poder acceder por problemas de conectividad. Luego se me fue la energía como otros tres minutos. Entonces, en compensación de ello, ok, vamos a trabajar en la parte del manual. Les voy a enseñar cómo vamos a ir trabajando. Vamos a hacer algo, una pequeña actividad corta ahí, para ver qué tanto recordamos de esto. Y con ello, pues, vamos a dar como finalizada esta primera sesión. Ok, ¿Les parece? Ok. Perfecto. Thank you. Bien, voy a dejar de compartir acá pantalla. Just in a second. All right, let's go for it. Para los que podamos, let's open up. Abramos el manual. If we can do it. Lo vamos a abrir en la página number 10. Page 10. Vamos a ir a la página 10 de nuestro manual. Bien, en este con, I'm going to put it in here. Se los voy a poner en pantalla también. Over here. There we go. In here. Ok, what are we going to do here? Esta parte acá es la que estuve presentando también en la presentación, en la diapositiva. Affirmative statements and negative statements, ok? If you see, I am Natalie, positive one, I'm Natalie, or I am not Natalie, negative, or I'm not Natalie. Good. What are we going to do? Pues, como esta parte ya ha quedado claro, ok? Good. Esto es lo que vamos a hacer antes de irnos. Look, we got in here six examples. Tenemos seis, seis espacios acá con seis posibles oraciones. Si ven acá en paréntesis, tenemos truck driver, assembler, floor manager, not maintenance, not floor manager, engineer. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que en base al pronombre que tenemos acá, al pronombre que tenemos al principio de la oración, me complementen esa oración. Vamos a hacer una, ok? Para, a modo de ejemplo. Vamos a hacer la número uno. Vamos a hacer la número uno. Dice Alan, ok? Vamos a ver, voy a hacer una test. Alan, entonces Alan, la palabra Alan, recordemos, un hombre. ¿Cuál es el pronombre que generalmente utilizamos con Alan? He, 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 it's a. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la forma del verbo to be que va con he? Is. Exacto. Entonces, acá ya tenemos el, 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 la forma del verbo to be. Entonces, acá. Right. Very good. Entonces, acá simplemente le colocamos un article, ¿eh? ¿Por qué? Porque la siguiente palabra que vamos a colocar acá va a comenzar con? Consonant. Consonant, yeah. Truck driver. ¿Ok? Entonces, acá ya nos queda la oración. Alan is a truck driver. Entonces, de esa manera, es como vamos a hacer las demás. ¿Ok? Let's do the other ones. Hagamos las demás. ¿Qué vamos a hacer en estas que tienen not? Ah, esas que tienen not, simplemente lo que vamos a hacer es que. Not. Lo que vamos a hacer es en negativa. Las vamos a hacer en negativa. Yeah. Sí, sí, nada. Good. Como no tenemos impreso todavía lo del manual, hagámosla en el cuaderno. Yeah, you can do it in your notebook. ¿Ok? And let me know when you finish. Y me lo hacen saber cuando terminen. Just let me know when you finish. Ah, yeah, William. Tell me. ¿Tenía alguna consulta? He is no floor manager. ¿Cómo quedaría? The five, number five. Ajá, number five. He is no floor manager. Sí. Ok, vamos a hacer esto. He is not. Ajá. Ajá. Ponemos un artículo para decir un. Ok. A floor manager. Very good. Yeah. He is not a floor manager. Very good, William. Let's finish up the other ones. Bien. Complementemos las demás. Let me know when you finish. Me hacen saber cuando terminen. Otra cosa que les quería mencionar. Mientras están aprovechando que están ahorita working on this. Otra cosa que les quería comentar. No sé si aprobaron el acceder a la plataforma. To the platform. Bien. Para los que no lo han hecho. Para los que no lo han hecho. Por favor, háganlo. ¿Por qué? Porque en la plataforma vamos a estar trabajando con tareas. En la plataforma ya hay tareas establecidas para cada día de la semana. Hay una mini tarea de cinco pequeñas oraciones en las cuales ustedes van a complementar con formas del verbo to be. O sea, esa es como una práctica adicional. La que ustedes van a estar haciendo. ¿Ok? En el uso de las tareas. Ya les voy a explicar eso brevemente. Cuando terminemos acá. Para los que ya pueden entrar. Pues igual. Ya les voy a explicar cómo es que se va a estar haciendo. No sé si ya terminamos. ¿Estamos terminando? Perfecto. Ok. Alright. Perfecto. Number two. ¿Cómo sería? I am. I am. A o an. 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 Ok. Not a sembler. La idea es. I am an assembler. Ok. Very good. I am an assembler. Ok. Number three. Is a floor manager. Ah. Is a floor manager. Ok. Very good. Ok. Muy bien. Is por la forma del pronombre. Right? Good. Number four. My boss. Is not. Is not. My team. Is not. My team. Is not. My team. Ok. Very good. My boss is not my team. Ok. Mi jefe no es encargado de mantenimiento. Very good. And the last one. Y la última. Tina. Tina is. An. Engineer. Very good. Tina is. An. Very nice. Yeah. That would be the way. Bien. Esa sería la forma en cómo. En cómo. Estarán completas. O están completas. Las horas de decir. Very good. Tina is an engineer. Very good. Tina is an engineer. Perfect. If you have done like that. Very good for you. Si la tenemos así. Muy bien. Ahora voy a dejar de compartir acá para mostrarles un poco lo de la plataforma. Una breve explicación de qué es lo que se va a estar haciendo. Ok. And we're going to finish with that. Y vamos a terminar con ello. Ok. There we go. Perfect. In a second. I'm going to open up. Here. We're going to open this up. Ok. Give me a second. I'm going to end up this section. And I'm going to end there. Alright. Ok. Good. Voy a presentarles acá. Esta es la plataforma. En la forma en que ustedes la van a ver cuando abran. Ok. Me confirma si pueden. Si pueden. Si ven mi pantalla. Yes. Perfect. Good. Entonces acá ya estoy dentro. Estoy dentro de la plataforma. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá en lo de la plataforma? Look. Acá en la parte de curso es lo primero que van a poder observar cuando entre. Acá está dividida por secciones. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Cada sección es una semana. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Bien. Entonces acá vamos a darle clic acá donde dice Unit 1, get to know someone. Le dan clic ahí. You give a click. And it's going to load. And in here. Look. Acá. Va a estar en esta zona acá. En esta zona acá va a aparecer la. La videoconferencia que estamos teniendo este día. Acá. El video de la videoconferencia. Ok. Por si en un dado caso usted se desconectó por problemas de internet o algo por el estilo. Se desconectó. Acá va a aparecer la videoconferencia para que la pueda ver. Y acá aparece tarea 1. Entonces la tarea 1 es de esta videoconferencia que estamos teniendo ahorita. Acá aparece. Esta es la tarea. Mira, mire. ¿Qué va a hacer acá usted? Simplemente colocar acá. Seleccionar la opción correcta para complementar esta oración. Ok. Igual en las demás. Ok. En fin. Son 5. Luego al tenerlas todas contestadas le dan acá en enviar. Si por dado motivo a usted le aparecen unas 4 malas y una buena. No se preocupe. No hay problema. Puede volver a hacerlo. Volver a practicar. La idea acá es que usted pueda practicar lo más que pueda. Para que ya nos vayamos familiarizando con la estructura del verbo to be y todo eso. Entonces aquí no hay excusa de que me salió mal 2. Pero si avanzo me puede restar puntos. No, no le va a restar puntos. Eso es el correo, ¿verdad? La información se la debieron enviar al correo, sí. Del correo lo vamos a llenar y lo vamos a enviar. Ah, no, no. En la plataforma. Es que en la plataforma. A usted le enviaron un correo con un usuario y contraseña para que usted digite en internet. Esta online.inglescorporativo.net y ahí ya le va a aparecer la plataforma y ahí le va a dar acceder. Ya le voy a mostrar la página principal en cómo va a acceder. Entonces acá a lo que voy es que la videoconferencia de mañana, aquí está la tarea para el día de mañana. Videoconferencia 3, ahí está la tarea. Videoconferencia 4, ahí está la tarea. Y así sucesivamente. Entonces cada videoconferencia que vayamos teniendo es una tarea que usted va a ir realizando en la plataforma. Otra cosa, en la zona acá al lado hay una zona que dice discussion, discusión. Acá generalmente es una práctica adicional que solemos colocar acá. ¿En qué consiste esa práctica adicional? En que acá yo le voy a poder poner, por ejemplo, yo le pida hágame dos oraciones en negativo y dos oraciones en positivo utilizando el verbo to be con las professions. Usted va a hacer dos oraciones utilizando el not con el verbo to be y dos oraciones de forma positiva. Acá, cada día de cada videoconferencia vamos a tener una pequeña discusión. Yo voy a poner el tema acá y usted va a desarrollar lo que yo le pido acá. Esta es como una práctica extra, ¿ok? Para estar ahí, digamos, sabiendo más del tema que hemos estado un día anterior. Así vamos a ir. Con respecto a las tareas, ya para terminar, ¿ok? Porque sé que algunos ya están, bueno, la gran mayoría están bastante cansaditos, yo sé. Con el tema de las tareas, les sugiero que las hagan a diario. ¿Por qué? Porque el viernes, al finalizar la última sesión, a la medianoche, yo subo esas notas de esas tareas que usted va a hacer. Yo tengo que subir esas notas a un cuadro de notas en el sistema porque va a ser monitoreado por Insafor. Entonces, ahí ellos van a ir viendo cómo usted va desarrollándose en cuanto a las tareas. Entonces, lo más, lo que yo les puedo sugerir es que las vayamos haciendo diario para que el viernes no se le acumule en las cinco. Y tenga que estarle diciendo, mire, haga la tarea, haga la tarea. Y usted se siente un tanto presionado. Entonces, así, cuando tengan un espacio, unos cinco minutos máximo, creo que es lo que les puede llevar haciendo la tarea. No sería tanto. ¿Lo puede hacer uno ahora mismo o no hace ahora mismo? Exactamente. Si lo puede hacer después de clase, no problem, ¿ok? Lo puede hacer y no hay ningún problema. Entonces, así sería eso. Entonces, ahí están los que no han probado lo de la plataforma. Please do it. Porque sí va a ser pieza fundamental en el desarrollo de los contenidos de este módulo. Igual, aquí están los exámenes que vamos a hacer. Que ya más adelante se los voy a explicar también. En ese debido momento, ¿ok? Permítame, voy a dejar de compartir pantalla. No sé si tienen alguna pregunta. No. Ah, perfecto. Bien. Solo paso la última asistencia entonces y nos vamos a retirar, ¿ok? Ok. Amilcar Gustavo. Amilcar Gustavo. Presente, presente. Ah, ok, perfect. Ana Claribel. Sí. Ana Claribel. Ok, I think she left. Ana María. Presente. Ok, thank you. Carlos Ernesto. Ok, I think he left. Estefany Jeanette. Presente. Ok, very good. Fatima Alejandra. Ok. Jonathan Alexander. José Ernesto. Ok. No, I hear it. Carla Benazir. Presente. All right, thank you. Nathalie Vanessa. Presente. Ok, thank you. Nubia Suleyma. Suleyma. Presente. I don't know why I say Suleyma all the time. Ok. Romeo Alexis. Presente. Ok, thank you. Rosa del Carmen. Presente. Ok, thank you. Roxana Yesenia. Presente. Very good. Stephanie Adeline. Presente. Ok, thank you. Stephanie Lissette. Stephanie Lissette de Pérez Urrutia. Ok, no, I hear it. Ok, let's see. Teresa Rodriguez. Teresa Rodriguez. Presente. Ok, thank you. Vidal Antonio. Presente. All right, thank you, Mr. William Alberto. All right, William left. And Joannie Noemi. Presente. Ok, perfect. I don't know if Amilcar Gustavo is in here. Amilcar? Left. Amilcar Gustavo? Bien. Ok, perfect. De acuerdo al programa, Amilcar, ahora voy a iniciar con usted los 10 minutos, los 10 minutos de feedback, ok? Se me queda después. Ok, para los demás, si no tenemos ninguna otra pregunta que añadir, nos vemos mañana en otra sesión, ok? Have a good night. And I'll see you tomorrow. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. All right, bye-bye, everybody. Feliz noche. Igualmente. Bye. vamos a tener diez minutos en los cuales sirve de feedback por si algo no ha quedado del todo claro con relación a los temas even though i don't know if you have you're the the call center agent right yes so i understand like perfectly what i'm saying um and if you're a call center agent i think you have a like kind of high level of english uh why you why are you in module number one basic the very basic um my account is um spot this in spanish ah it's in spanish i thought it was i thought it was in english so that's why i was wondering i mean if he's a call center agent what he's doing in a basic module it's in spanish ah okay that's cool i need to to learn to speak english because i need um uh 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 mejorar no sé ah twin pro yeah ah that's good that's good ah es porque la es que la 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 cuenta en si es en inglés también entonces pero para ser supervisor y para hacer como agente de piso para andar dando soporte y necesitamos aprender bastante el inglés. Entonces es por eso. Lo que pasa es que ya había tomado otras veces el curso, pero lamentablemente no ha sido como algo constante porque ha tenido variados y horarios diferentes que de repente me ha tocado salirme y ya no he podido accesar. Entonces por eso es que ya hoy sí he logrado tener como esa estabilidad de tener ya un horario más rico. Ah, that's nice. That's nice. So yeah, that's good that you start from basic because from basic there are some things that will help you up to practice and to increase your level related to English. I don't know, Amilcar, if you have any question related to the topics that we have been discussing or everything is clear for you. Yes, it's clear for me because I ya había tomado otra vez el curso. Sí, aprendí bastante, por lo menos aprendí el primer módulo y el dos y fue muy bueno, muy bueno. O sea, realmente me encanta. Yeah, but that's good. You have been like a long time in that call center. You're like kind of a star. I have a five years in the work. But in this moment, the job is I need to grow. A grow? Oh yeah, that's good. Yeah. That's nice. I tried to be a call center agent, but seriously, that's not for me. I found out that I do it better as a teacher than being an agent in a call center. Yeah, like that kind of job is like stressful. Yeah, I mean, I said like, no, no, this is not for me. Definitely not for me. Teaching is my fort, my area, so I'm gonna stay there. Yeah. So that's good. Yeah, I mean, learning English, that will be like a plus for you. And it will, you're gonna move like, now you're an agent, probably in a couple of months in the future, you're gonna become a supervisor, right? That's the next step. And then like the one that you're saying, that's good, man. That's it. That's a good thing. But in a place like that, you can grow up. So if you have the chance to to learn English, go for it. We're happy a lot. No, y ahorita estoy en eso porque estoy también queriendo agarrar y un curso de, por lo menos básico de mantenimiento de computadoras, entonces quiero hacer no, El inglés es bastante importante para muchas cosas. Entonces, por eso es que o sea no pienso estar todo el tiempo en el curso en o sea o como, como gente, verdad? Pero yo siempre busco la manera de no crezco como un soporte técnico o por lo menos quedarme como un supervisor o algo por el estilo, pues a modo de ir creciendo más y la buena cosa es que hay diferentes áreas en las que puedes mover y intentar estar ahí en una área es muy bueno espero que sigas aquí y ves, aunque esto es algo muy básico aprendemos nuevas palabras aprendemos nuevas cosas nunca paramos de aprender aunque estudiamos de básica verás que hay algunas cosas que probablemente dices esto es tan básico, pero no sabía esto aprende siempre se aprende más siempre se aprende más por ejemplo, a pesar que yo había tomado el primer módulo hoy, por ejemplo hoy en día aprendí nuevas palabras entonces por eso es que yo iba anotando a pesar de varias cosas pero voy anotando porque sí siento que voy aprendiendo más cosas que al vez otros teachers no lo han mencionado no es porque no no lo sepan sino que hay como el inglés es algo que tú vas aprendiendo poco a poco y hay otras cosas que te van implementando exactamente sí créanme que muchas veces puede tener la misma clase con diferentes teachers pero siempre va a aprender algo nuevo todo el tiempo esto siempre es así that's good never stop in here like you're gonna grow up that's we are here for okay and never never stop like like thinking that you're gonna get it and you will you will get it probably probably in a couple of months you're gonna become a supervisor and you'll say hey I get it I got what I wanted that's good more money man in a comfortable place yeah sí but in the future you will be training groups new groups but that that's what supervisors do right training train new recruiters yeah correct correct so espero verlo acá entonces siempre en las clases y verá que poco a poco vamos a ir practicando and you will be getting better excelente gracias ok perfect entonces si no hay nada más que añadir acá pues nos vemos mañana en una nueva sesión ok excelente muchas gracias buenas noches buenas noches good night good night alright